Tal y como usted lo indica, estamos a las puertas de la iniciación de la cosecha de café 2020. El protocolo ya está listo para ponerse en práctica. Veamos. La Comisión Café Talera ya tiene listos los protocolos para recibir los recolectores indígenas que vamos a poder hacer posible que nuestro café se recolecte. Con esos protocolos ellos podrán ingresar, recolectar nuestro café y nosotros proteger a nuestra ciudadana. Aquí es donde inicia la cosecha de café y la puerta de donde ingresa una gran parte de la mano de obra recolectora de la cosecha del país. Es un trabajo realmente programado, realmente de dos meses de planificación para este momento. Se ha trabajado muy de la mano y muy responsablemente con los caficultores. Yo creo que ellos son los más interesados, tanto en no perder su cosecha, también como en resguardar la salud de toda la comunidad, porque implica la salud de sus familias también. Bueno, nosotros como ICAFE estamos promoviendo los lineamientos del Ministerio de Salud, que es el 015, que es para los 9 Bugle, y también hay un protocolo general para café, que fue hecho por el ICAFE, el Ministerio de Salud, MAC y otras instituciones, ICA entre ellas. La Comisión Cafetalera de Cotobrús ha realizado un spot televisivo con el fin de concientizar a los cotobruceños y costarricenses a unirse a la campaña de recolección de café. También se han realizado simulacros en campo con el fin de poner en práctica el protocolo establecido. En Cotobrús, nos unimos todos. El café nos unió, usted nos unió. Porque entre todos evitaremos el COVID-19. Usted y yo podemos lograrlo. Hagámoslo, por su familia y la mía. Yo te cuido, tú me cuidas. Entre todos saldremos adelante. Porque Cotobrús Y nuestro país lo necesita. Y el futuro vendrá. Entre todos salvaremos la cosecha.